Arrancamos este segundo bloque, si querés comunicarte con nosotros nos mandás un mail a larrocolatv.com Si querés ver lo que hacemos te metés en www.youtube.com Y si querés sumarte a nuestro Facebook es www.facebook.com Lo dije bien como toda la semana, ahora si nos vamos a una excelente segunda parte que hacíamos con el señor Walter Andrioli Se vienen los playoff y Walter Andrioli cuando llega a la fecha a que box mira ¿Cuál es su competidor de Walter Andrioli? ¿Cuál decís vos que va a ser el que te la va a junar hasta la última fecha? Y es la persona que yo más aprecio, es Alejandro Ramón Creo que con él vamos a definir, me parece, ojalá que le gane yo, porque el año pasado me ganó él Pero es el piloto que veo más concentrado, más prolijo, más astuto, que trabaja bien, que está encima de las cosas y que es rápido Y creo que, bueno, que si vos me preguntás a quién miro, siempre lo miro a Alejandro Vos sabés que tengo una anécdota, que te la voy a contar Fue el primer piloto que me pelé en la categoría, pero mal Estaba tan enojado yo que me lo quería comer Todavía recuerdo que tenía el nenito en brazo, él y yo en un momento digo Uy, ¿qué estoy haciendo? Y él estaba con el nenito chiquitito en brazo Era mi segunda carrera en la categoría Y yo había logrado largar en primera fila al lado de él Y hubo una maniobra polémica Bueno, él largó mal, yo largué bien Y yo empecé a cruzarme hacia el carril de él Y bueno, yo creo que por los códigos, cuando vos tenés casi todo el auto puesto, el otro levanta un poquito Alejandro lo dejó puesto el auto Y yo terminé en el pasto Y era la segunda carrera y yo creía que la podía ganar Ah, estaba tan enojado y lo quería matar, lo quería matar Bueno, la verdad que por unos días estuve re mal Y pasó el tiempo y nos empezamos a, no sé, a ser amigos Y bueno, hoy lo aprecio mucho Es un tipo que creo que tiene mucha experiencia Que hace maniobras muy limpia, que corre bien Y bueno, yo siempre lo cargo, que le digo Bueno, ahora cuando me baje, este auto corre lobo Así que vamos a ver qué pasa Este, el rival es él y el amigo es él también Walter, quedan cuatro carreras y dos carreras son en Colón Que parece que te sentís muy bien en Colón Y me siento bien porque es casi mi pueblo Nosotros estamos a 30 kilómetros, la gente de Ferré va mucho al circuito Los de Colón me conocen todo Y para nosotros correr en Colón es prácticamente ser locales Y es como que tengo un plus dentro mío que me hace sacar un poquito más Y siempre ando bien, así que es importante que definamos en Colón Bueno, estabas hablando de Maldonado Y anduvo rápido Pero se cayó mucho Maldonado ahora ¿Quién crees que aparece aparte de Ramón? Dos o tres nombres que te van a aparecer en Colón ahí Sí, Maldonado se cayó mucho porque yo creo que Maldonado ya sabía que estaba clasificado Y con todos los kilos que tenía encima no fue a riesgar nada O sea, Maldonado aparece de vuelta Todos los que ganaron, ya te digo, son candidatos de por sí Mateu, Maldonado, bueno, Alejandro Agregaría Sergio Solmi Que siempre está ahí Bueno, le falta redondear por ahí alguna carrera Pero es un piloto que, bueno, que es rápido y que está A veces se enrieda un poquito, pero está Y después hay varios más Hay varios más, lo que pasa es que por ahí uno se enfoca de lleno en los que ya ganaron Que el caso de Mateu, de Maldonado, de Alejandro Ramón Agregaría Solmi Y bueno, y en este momento, no sé Lo veo a Gabriel Selva que le falta mejorar el auto Él va muy bien, pero todavía el auto le falta Y por ahí va a estar la cosa Me parece que por ahí va a estar la definición Si no es el uno para el año que viene, ¿está mal hecho el trabajo? Sí, sí O el trabajo del equipo o el trabajo mío O sea, creo que no nos estamos guardando nada para tratar de que sea el uno Me quiero despedir campeón Lo mío es el uno o nada Yo sé que no va a ser fácil, sé que va a ser difícil A mí las cosas me cuestan mucho Pero Si no es el uno Lo voy a tomar medio como Como que fracasamos Bueno, Walter La verdad, muchas gracias por habernos Recibido acá en la ciudad Y te deseamos la mayor de la suerte Para este final de años Que seguramente va a ser tuyo Ojalá, ojalá La verdad que Lo estamos deseando Vamos a hacer todo lo posible Tampoco me quiero volver loco con la presión Y bueno Y sí, ya te digo desde ahora Que son las últimas cuatro carreras Que me cuesta hablar de esto Pero bueno Pero vamos a Vamos a hacer todo lo posible Ese güey Ah, míralo